Desde la Contraloría indicaron que la utilización completa o nula de estos fondos no necesariamente implica el correcto uso del dinero, por lo que los informes se derivaron a la dirección jurídica de la institución de modo a que se formulen denuncias en caso de que se constaten hechos punibles. Lo que nosotros hicimos es un mapeo del 100% de las municipalidades y de las 17 gobernaciones correspondientes al 100% sobre la utilización de este recurso en este último cuatrimestre. Entonces, lo que hallamos principalmente es que hay 74 OEE o entes de control que están teniendo una muy baja ejecución de ese fondo. Entonces, lo que tendríamos que empezar a ver es por qué hubo una baja ejecución. También podemos hablar de que hay tres municipios que no ejecutaron en absolutamente nada. Eran Bahía Negra, Jesús y Caballero Álvarez, que por distintos motivos no han ejecutado, inclusive no han recibido dichos fondos. El director del Departamento de Rendición de Cuentas también señaló que siete municipios están siendo investigados por la realización de obras fantasmas y por haber transferido dinero de los royalties y el FONACIDE sin rendir cuentas. Estamos hablando en una de las municipalidades, hablamos de que hay transferencias que no fueron rendidas, en otras hablamos de obras que no fueron ejecutadas, pero sí pagadas, y hablamos de transferencias e intercuentas, que dicho de otra forma, en manera legal, es el hecho de que no sabemos de dónde provienen los depósitos realizados en las cuentas de FONACIDE. Son siete las investigadas, de las cuales yo te puedo adelantar que tres tienen ya indicios de hechos punibles a hoy. ¿Cuáles? No puedo decirte todavía porque tengo que concluirlo y tengo que remitir a mi sociedad jurídica. No obstante, hasta el momento no se brindaron datos exactos del monto del perjuicio patrimonial ni las gobernaciones o municipalidades que estarían involucradas.